El Evangelio de San Mateo Él está manifestando progresivamente a sus discípulos en la libertad con que se mueve más allá de las limitaciones humanas. Pedro es invitado a hacer, por medio de la fe, una experiencia semejante. Los apóstoles son invitados progresivamente a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ayúdanos a ser prologación tuya en nuestros ambientes y ser presencia tuya para los que sufren dolencias y males. Destruye nuestros miedos para que podamos entregarnos a ti sin resistencias. Amén. ¡Gracias!